En esta ocasión vamos a hablar de tecnología. Ustedes saben que nos encanta siempre mostrarles, llevarles a ustedes cuáles son las tecnologías de punta que nos ayudan a vivir más seguros y mejor. Y en esta ocasión me complace muchísimo saber que hay un smartwatch, un reloj inteligente que permite localizar y mantener comunicación permanente con nuestros hijos o nuestros niños. Excelente esta iniciativa que nos trae el amigo Armand Tonel. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Bienvenido Armand, mucho gusto tenerte en Más Que Noticias. Gracias, gracias. Cuéntame de este proyecto tan interesante. Trabaja con un app también, este smartwatch es una aplicación que nos ayuda a mantener a los niños localizados 24-7. Sí, esta es una combinación de un smartwatch para niños con una aplicación. Desde luego, el smartwatch es para los niños y como tú ves, tenemos dos versiones. Uno que es bastante básico para los niños que son los más pequeños de la... Más pequeñitos, ajá. Y allá hay tres botones para llamar a los papás y un botón de SOS. Ok. Y la otra versión, este es un smartwatch que ya tiene una pantalla táctil. Entonces, los niños ya saben el movimiento. Para preadolescentes, niños ya más grandecitos. Correcto. Y allá pueden, en el mismo principio, hay unos botones predefinidos para el papá, el SOS y mamá. Exacto. ¿Cómo funciona eso de que podemos rastrear los tracking dem? Sí. Correcto. Entonces, hay para los papás una aplicación. Ok. Y la aplicación es GetFinder. Y en la aplicación, tú tienes el reloj. Entonces, este reloj, perdón. Este reloj ves acá. Ya. Y tú sabes dónde está. Es como una pita. Permíteme, por si le acabas. Ok, explícame ahora. Entonces, tú sabes exactamente dónde está. Primero, tú como papá sabes así, como tú, dónde está tu niño. Ok. Tú puedes definir una zona segura. Una zona segura es donde tú dices, mira, atención. Por ejemplo, la escuela. Con la escuela, tú puedes definirlo como una zona segura. Y cuando el niño sale o entra, viene una alerta a la aplicación. A tu teléfono te llega. Sí, tú ves, por ejemplo, acá hay un mensajito que dice, pasó algo. Entonces, el papá después inmediatamente puede tomar acción y desde la aplicación hacer una llamada hacia el reloj. Y ahora el niño puede contestar. El niño habla a través del reloj también como un celular. Sí, como un celular. Exacto. Como un celular. Entonces, la comunicación puede ir en varias maneras. Puede ir como una llamada. Pero cuando el papá dice, no, mira, yo quiero dejar un mensaje porque el hijo está jugando fútbol y todavía está en el campo, él manda un mensaje de texto, un mensaje de voz. Lo mismo como tú haces con WhatsApp. Un mensaje de voz, tú hablas y se va. Pasa lo mismo con el reloj. Porque no todos los niños pueden leer todavía. Exacto. Pero timbra y tú ves que hay un mensajito y los niños pueden contestar en la misma manera. Me encanta. Lo graban por cinco segundos. Y pueden textear a través del reloj y también pueden, o solamente mensaje de voz. Del reloj, el niño, así, al papá, es solamente hablar. Porque este no tiene un teclar o es demasiado chiquito. Y normalmente los niños todavía no saben bien escribir. Tiene juegos también para ellos, ¿no? Sí, este es un smartwatch común. Entonces, tiene el tiempo, lo que espera, el orden, el data, un address book y ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que los papás definen con quién se puede comunicar. Porque el niño no puede llamar a una persona que no está definida por el papá. Y una herramienta que es muy, muy interesante es que tiene una llamada discreta. ¿Qué es una llamada discreta? Tú como papá, desde la aplicación, puedes llamar al reloj y el niño ni tiene que contestarlo. La línea automáticamente se abre. Entonces, tú como papá, puedes escuchar lo que pasa en el alrededor del niño. Pienso que son ya más grandecitos, que les gusta ser independientes, que no quieren que lo controlen mucho. Sí, sí. O cuando tú dices, yo quiero saber lo que pasa allá. Eso está buenísimo. Y otro herramienta es cuando tú, por ejemplo, estás todo el día trabajando y tú has dejado al niño con un amigo o una amiga y ella o él tiene que hacer pasillos. Tú puedes ver hasta tres días la historia, lo que pasó. Entonces, tú no solamente ves dónde él está ahora, pero tú puedes ver cómo él se movió durante todo el día. Interesantísimo. Y, por ejemplo, ¿hay alguna línea de emergencia que el padre, en dado caso de que sospeche que pasa algo con el niño, que no le contesta o que no está en la línea de alcance, que el papá espera que esté, que mientras el papá llega, se comunica, puede avisar a la policía a través de esta... O sea... Eso es como el papá lo define, ¿no? Porque tiene, como yo mencioné, el botón de emergencia, pero el botón de emergencia, tú no tienes que poner 911 allá. Tú puedes también decir, pon la mamá allá o pon el abuelo. Pero lo bonito del botón de emergencia es que inmediatamente también manda un email, un correo con la posición. Entonces, por ejemplo, si tú estás atrás de tu escritorio y el correo te llega, tú inmediatamente puedes hacer un clic y se abre Google Maps, por ejemplo, y tú ves dónde está. Y cualquier... Y eso puede ser tú... Las personas que tú defines que reciben este correo. Puede ser más que uno. Interesantísimo. Y hoy en día que vivimos tan aprensivos con el tema de la seguridad y que escuchamos tantas cosas que uno a veces siente como que todas las medidas que se puedan tomar no son suficientes. Esto, sin duda alguna, es una aplicación interesantísima que nos ayuda a estar más tranquilos. Sobre todo en el caso del niño más pequeño, ¿no? Sí, correcto. Buenísimo. Alman, ¿esto es un producto internacional? ¿De qué se trata? ¿Dónde se consigue? Primero, es un producto dominicano. Entonces, somos muy orgullosos de este. ¡Uepa! ¿Desarrollado el software y todo aquí por dominicanos? Dominicanos. Hay unos extranjeros de que yo soy uno, como escuchan. Pero ya tú estabas tanta platanada. Sí, sí, sí. Pero los programadores, por ejemplo, son todos dominicanos. Hay mujeres y hombres que se pueden... Y quiénes son se pueden mencionar, pero qué orgullo, ¿no? Sí, eso es algo muy bueno. Y una diferencia entre nuestro producto y muchos productos que hay en el mercado, porque hay de todo. Este producto, nuestros programadores han definido ambos el software dentro del reloj como la aplicación. Y para mostrar que nosotros, o sea, que no son programadores que empiezan, cuando tú miras el sistema de 911, 911, esta plataforma es la plataforma que nuestra empresa Agiel ha definido. Nosotros hemos definido esta plataforma que aloca bomberos con policías y ambulancias. Entonces, si tú tienes una entidad tan profesional con mucha exigencia, usa esta plataforma para localización. Tú puedes imaginar que tus niños están en buenas manos. Excelente. ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Dónde la gente puede ver? ¿Tienen página web, supongo? ¿Redes sociales? Tenemos una página web que se llama kitfinder.com. Getfinder. G-E-T, ¿verdad? No, kit. Ah, kits. Finder. Kits, como niños. Sí, K-I-D, F-I-N-D-I-R. Ok, si queremos ver si la buscamos, ven, también estoy aquí para que la busque y vamos a mostrarla. Sí, correcto. E igual en esa página también tiene las redes sociales que se llaman así mismo, kitfinder. Sí, kitfinder, kitfinder.com. Y también tenemos un número de teléfono, yo lo leo de acá porque... Y así mismo se llama esto, smartwatch, kitfinder. Sí, es exactamente lo mismo como se llama... Buscadores de niños. Sí, correcto. Chulísimo. Ah, y nuestro teléfono... Y son muy caros, son muy accesibles. Este, el más económico, cuesta 2.990 pesos más impuestos. Ok. Y el más avanzado son 3.990 pesos. Entonces... A veces no se gasta un dineral en otras cosas. Más superflua y esto es buenísimo para la... Sí. O sea... Es para Navidad un regalo perfecto. Y lo que implica la seguridad de nuestros hijos es difícil escatimar porque no tienen precio, la verdad. Ajá. Entonces, en kitfinder, vamos a ver... ¿La tienes ahí la página para buscar? Sí. Para que la gente vea. Kitfinder.do. Ok. Kitfinder.do. Sí. Muy bien. Y el teléfono es 809-937-0206. 809-937-0206. Muchísimas gracias, Armand. Con mucho gusto. Es una interesantísima herramienta y lo más interesante que está hecha por dominicanos. Qué orgullo. O sea que sí hay mucho futuro, mucho desarrollo aquí en nuestro país. Lo que hay que poner es que todo el mundo trabaja en la misma sintonía. Así es. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti por venir a darnos esta buena nueva. Excelente. A ver.